Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La NASA da pasos significativos hacia el futuro de la exploración espacial con la introducción y pruebas de robots. Con una altura de 188 centímetros y un peso de 136 kilogramos, el robot humanoide Valkyrie de la NASA es una figura imponente. Valkyrie lleva el nombre de una figura femenina de la mitología nórdica y se somete a pruebas en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Está diseñada para operar en entornos degradados o dañados diseñados por humanos como áreas afectadas por desastres naturales, pero algún día estos robots Valkyrie comenzarán también a operar en el espacio, según la NASA. El líder del equipo de robótica de la agencia espacial Sean Azimi dijo que los robots humanoides en el espacio podrían potencialmente realizar tareas riesgosas como limpiar paneles solares o inspeccionar equipos que funcionan mal fuera de la nave espacial para que los astronautas puedan priorizar la exploración y el descubrimiento. No estamos tratando de reemplazar a las tripulaciones humanas, en realidad solo estamos tratando de quitarles el trabajo aburrido, sucio y peligroso para permitirles concentrarse en esas actividades de nivel superior, explicó Azimi. La NASA se está asociando con empresas de robótica como Aptronic, con sede en Austin, Texas, para aprender cómo los robots humanoides desarrollados para fines terrestres podrían beneficiar a los futuros robots humanoides destinados al espacio. Aptronic está desarrollando Apolo, un robot humanoide cuyas tareas terrenales incluirán trabajar en almacenes y plantas de fabricación, moviendo paquetes, apilando paletas y otras tareas orientadas a la cadena de suministro. La compañía planea comenzar a proporcionar robots humanoides a las empresas a principios de 2025. Robots como Apolo se diseñan pensando en la modularidad para poder adaptarse a muchas aplicaciones. Y ahí es donde la NASA está realmente tratando de obtener esa visión para ver cuáles son las lagunas clave donde tendríamos que invertir en el futuro para llevar un sistema terrestre al entorno espacial y certificado para operar en el espacio, expresó Sean Azimi. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también puedes dejar tu opinión abajo en la caja de comentarios y también deja un gran me gusta en este video, eso nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Ya estamos en la recta final del 2023, desde HormigaTV te deseamos un muy próspero 2024. Hasta la próxima.